¿Qué es la seguridad ciudadana? Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, aquí con la Escuela del Jurado, pues hemos tratado de colaborar en lo que se pueda, tenemos un gran amigo por aquí, yo lo molesto, le digo que el mariachi, porque tiene nombre como de mariachi, ¿verdad? O sí, Alfredo, ¿verdad? ¿Verdad? Canta buenos boleros, buenos boleros, canta, ¿verdad? Canta buenos boleros, un tipo brillante realmente, es una de las buenas cosas que tiene el jurado junto con otra gente. Bueno, yo me llamo Víctor Rojas, soy costarricense, nadie es perfecto en la vida, ¿verdad? Pude haber dicho que soy peruano, o lo que es peor, digo que soy chileno como Claudio. ¿Verdad? No vamos a remembrar lo del 79 aquí, lo de espionaje y todo esto, ahora se van a dar cuenta que hay otras formas de espiar más interesantes que esas de ahí, que hacen aquí. Soy el director residente del Instituto Nacional Democrata, que es el National Democratic Institute for International Affairs, nosotros somos una ONG que tiene sede en los Estados Unidos y en nuestras organizaciones tenemos más de 120 nacionalidades y trabajamos en más de 60 países en todo el mundo. Tenemos 30 años de trabajar en fortalecimiento de institucionalidad democrática, a veces cuando me presentan y me dicen que tiene más de 20 años de trabajar con partidos políticos, yo no sé si es bueno o es malo, porque como los partidos siempre están mal, entonces hablan mal de uno. Pero yo digo, bueno, es que me los cambian todos los meses, que es uno de los fenómenos que hemos tenido aquí, todos los meses me mandan gente a cursos y al mes siguiente mandan otros nuevos, entonces cuesta como mucho estar organizándose. Pero en fin, tengo cinco años de estar en el país, estoy muy contento, es un país interesante y desde aquí tenemos las responsabilidades de trabajar Bolivia y trabajamos también Ecuador, así que tenemos como una comparación. Antes de trabajar con el instituto, tuve la suerte de trabajar un poco en campañas electorales, trabajé con una compañía norteamericana que se llama Greenberg, Quinlan, Rosner, esa compañía, esa compañía le hizo los estudios de base a Toledo, cuando fue presidente de este país y esa compañía, pues ahora vamos a ver un poquito de ellos también en algunas cosas que están con Jeremy Rosner y James Carville para que vean. Entonces trabajé campañas y fui asesor de comunicación de cinco presidentes de la república y pues nada, aquí estoy ahora dedicado a la gastronomía peruana y a conocer Perú en bicicleta. Bueno, vamos a salir de eso y nos vamos a ir, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la idea de lo que íbamos a ver hoy o discutir con ustedes, ¿cómo es que se iba a llamar Claudio? Que era un hombre súper sexy. No me acuerdo. ¿Ya no se acuerda? Este colega que tengo yo. No me parece la nueva posibilidad de la investigación política. Ahí están. Pero eso está genial. Pero vamos ahí, ya les contaba un poco, bueno, esto lo hizo con una colega que se llama Ana Iparraguirre. Ana Iparraguirre es una consultora argentina. ¿Ustedes la escuchan? Sí. Sí, es que está buena. Pero bueno, no sé. Pero bueno, no sé. Pero mejor, más suelto. Así que podemos hablar más tranquilo. Yo me puedo mover por ahí, porque en verdad no deja que pase el micrófono. Ana, este, es la vicepresidenta de América Latina de Sáenz, pero ella sigue trabajando con ellos y no está. Y está trabajando en este momento con Sioni. Entonces, vamos a ir para adelante. Vamos a hablar un poco sobre el tema de, ¿para qué sirve la investigación cuando uno tiene que enfrentarse un poco a una campaña? Entonces vamos a ir, les voy a contar qué es lo que hacemos nosotros. Cuando nos enfrentamos un cliente, ustedes llegan, que hay gente de los partidos políticos y le dicen, mire, yo quiero ser presidente de la república, o yo quiero ser gobernador, o yo quiero ser alcalde. Entonces, nosotros venimos y hacemos un conjunto de preguntas y empezamos a trabajar un poco sobre eso. Investigación de opinión pública. ¿Qué es? ¿Qué efectos se produce? ¿Qué son las investigaciones cualitativas? Investigaciones cualitativas y cuál es el uso estratégico de la información. La publicidad, algunos casos recientes, cómo decodificar el examen, a partir de la investigación y cómo ir a dar. Entonces, bueno, definiciones de opinión pública. Ahí tenemos una definición de opinión pública, que la misma gente puede no estar de acuerdo, pero es un agregado de las opiniones de adultos individuales en asuntos de interés público. Y la pregunta que no se formule, es simplemente el resultado o la somatoria o algo distinto, o todos los individuos cuentan igual, y qué determina qué es el interés público. Esas son parte de las preguntas que uno se formula, cuando arranca con todo esto. Ahora, es muy frecuente en Perú, cuando estamos de cara a las elecciones, que GFK y Datum y los demás ponen, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Y entonces aparece GFK con 32, aparece GFK con un 6%, aparece GFK con un 12%, ¿cuál es el trabajo de corregir a los dos médicos con un proceso de GFK? ¿Esa es la forma de preguntar? ¿Es la forma correcta cuando no se presenta esto? Bueno, vamos a ver un poco de eso, un poco de verdad es más preguntarle. Los efectos en el voto son el efecto contagio versus el efecto estratégico, o el voto estratégico. Eso es algo que tenemos que definir, qué es la voluntad expresada en el voto de eso, por contagio, o lo que hacemos nosotros por determinación, o voto estratégico. Entonces, bueno, hay metodologías de opinión pública. Y ahí tenemos las metodologías cuantitativas, que son entrevistas de la profundidad, los grupos focales, mundiales, los cuantitativos y encuestas. Ahí me preguntan, porque todos saben qué son las entrevistas, y lo que hacen son metodologías nuevas para hacer seguimiento en tiempo real de cómo va variando lo que viene. Que eso es algo nuevo de la tecnología que tenemos ahora. Tenemos la capacidad, por ejemplo, cuando hay un debate, que se viene en televisión, de ver cómo se van acumulando a través de un mecánico de preguntas, las intenciones o las preferencias de las personas que están en el otro lado de la televisión. Entonces, son diarios, los diarios se hacen de forma mecánica. Y cuantitativas y ruedas en las encuestas. Y aquí tenemos los grupos focales. ¿Para qué sirven los grupos focales? Criterios de reclutamiento, las vías, pautas, el rol del modelador. Y para eso, me voy a salir un pletito de aquí, voy a buscar un pedacito para hacer esto. Yo no sabía algo que tenía que ver cómo. Pique any questions that come up. Like the questions you got on TV this morning. And turn them to the messenger. I wish you were a wish. It starts out and there's a settle. Then there's a conflict. And at the end, there's a resolution. I'll read my children books of Winnie the Pooh, you know what I mean? Pick her and tickle her, you know what I mean? And somebody gets the honey chip to bring in this nation. Now in a very ridiculous situation, we are surrounded. No, no, no. No, no, no. No, no. You know what I mean? 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 This is James Carley. He's a strategist. It's a strategist. You know what I mean. Y entonces, you know what I mean? ¿Cuáles eran los dos que se pudieran desarrollar para la campaña de Guarín Bolivia? Guarín gana al primero y después se gobierne y quiere importarse, viene toda la crisis del país y ellos se dan en todos los cinco años. ¿Quizás en alguna vez era por lo que Guarín? No, a ver, ¿qué desarrollaron? Entonces, eso es lo típico. ¿Y en el momento de que usted es el especialista en ese tipo de cosas? Sí, eso es una verdadera idea. Y por ahí atrás está también Stan Kriper, entonces estábamos discutiendo qué era lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a la campaña, Bolivia 25 municiones. Entonces el trabajo era un trabajo de mucha investigación para poder determinar cuáles eran las rutas creativas que había que desarrollar para poder impactar la voluntad. el tema del concepto. Entonces, los vocales se enfocaron y no quedan en esa. Entonces, eso es lo típico. Vamos a seguir con lo que teníamos nosotros. Y podemos ver después lo que pasa más adelante cuando ya se hacen los vocales de los productos que van a salir en televisión, que es más o menos como el minuto 48 del documental. Esto fue un desacierto que cometieron, porque a una muchacha le permitieron filmar la cuestión de la campaña y la que hizo de la película. Y entonces, mucho de evidencia todo lo que había hecho el grupo. Ahora, en Santa Bullock, me voy a hacer una película que se llama A Nuestra Igual, pero en lugar de ser James Carrey, el que está ahí es Santa Bullock haciendo el papel de James Carrey. Bien, ¿para qué sirve esto? Sigamos adelante. Estos son los diarios que les explicaba. Es un mecanismo que se sigue ahí. Aquí está la campaña para más adelante. Y los diarios de evaluación objetiva, como lo teníamos ahí, ¿quién gana? El primer debate, el segundo debate, el tercer debate. Entonces, eso sirve para que uno vaya interpretando y marcando. ¿Dónde tiene que ajustar? ¿Dónde tiene que ajustar? Ahora vamos a irnos a hacer esto. Las encuestas. Como vemos, estas son las encuestas PASO, que acaba de pasar ahora, Presión, Limacri, Carrió, SANS, Maza, Tresola, y con los diferentes, digamos, desacredadores de encuestas. Así que uno va quedando y uno va quedando el voto hacia el final. Que son cosas que le sirven a uno, más que todo, para tomar decisiones de corte estratégico. Muchas veces sustituimos los instrumentos de investigación y tratamos de que ellos seamos protagonistas. Suele suceder también que a veces traen los estrategas de campaña que son más importantes que el candidato. Entonces, uno ve que traen a un florecito y tal, y sale televisión y todo esto. Pues ese mismo fantasma, como más adelante lo decían ellos por ahí, es que lo tenemos con los datos. A veces la gente sobredivisiona y no entiende lo que el mundo nos dice. Pues no sabe hacer esto. Bueno, consumidores informados, fecha de campo, tamaño y error muestral, enocamiento de datos, si es telefónica, si es presencial, la corretura, si es nacional o provincial, la representatividad, si es urbana o local, áreas de riesgo, si se trabaja con celulares, o no se trabaja con celulares, o no se trabaja con celulares, bien, nos metemos en el tema de la definición del cuestionario, que para mí es una de las cosas más complicadas. Tal vez hay otros que tienen muchísimo más experiencia, pero diseñar el cuestionario es complejo, por el tipo de preguntas como hay que hacer, porque uno tiene una tendencia, como ser humano, a preguntar cosas que le son de interés a uno. Entonces, eso hay que hacer un proceso de definición. Entonces, bueno, eso tiene que ver con las preguntas que hicieron en el orden del matrimonio gay en los Estados Unidos, la gente que estaba a favor, la gente que estaba en contra, y más que todo, pues se le viene una primera línea, y después una segunda línea de preguntas, y se hace una coagulencia estadística para determinar cuál es la provincia de la realidad. Bueno, pues finales, los edutos, el 51% aprueba que sea legal, que este... Bueno, eso tiene que ver más que todo con unas preguntas que van para la... Que los doctores terminan de tener las herramientas para determinar sus días o acuerdos, y que los doctores le den a los pacientes que tenían las herramientas para que puedan suicidar, si no tuvimos la pregunta para el tema de asistidos, pues hay una población que tiene cierto nivel de sedo. La mejor forma para obtener capaces a través de la acción militar, está de acuerdo, versus que no está en desacuerdo, ahí también hay un sedo, la mejor forma de obtener la paz es a través de la acción militar, o la mejor forma de obtener la paz es a través de la diplomacia. Entonces ahí vamos viendo también cambios, un informe que se hicieron en Estados Unidos, 68% apoya acciones militares de Irak para terminar con el régimen de Saddam Hussein, y un 43% que apoya acciones militares de Irak para terminar con el régimen de Saddam Hussein. Bueno, eso lo que significa es que se estaban midiendo en norteamericanos de qué forma, se lo pueden explicar a la gente para evadir el tenente decir que iban a tener pérdida sumada. Consumidores informados, por tanto esto va a ver, y ahí nos vamos a ver si tiene que ver con una división en Brasil, donde tenemos la intencionalidad, no vamos a hacer paz, de Maya, de Freyso, de Eike, de Camargo y los que no están decididos. La tercera bata, aquí está, esto tiene marca, ¿no? Gracias. Bueno, la tercera línea de estas son este, lo que se llama, ok, que es una fórmula que ellos tienen para determinar digamos más exactitud con respecto a lo que es más caro de una manera que incluyen esta y una intención en la que van a ver. Bueno, consumidores informados, entonces el tema de los abocados, ok, en inglés, es decir, es un proporcional de los analíticos y consumidores informados. La ley de medios apunta a practicar los medios de comunicación y distribuir las voces. La ley de medios apunta a desesperar el confinamiento. Soy de Argentina, entonces ahí tenemos un marcado de los medios de comunicación. Bueno, ahí vamos viendo para que se nos acercan con la reforma migratoria, las trabas al debate no es el área mayor relovenza, solo es importante para los hispanos, la posición blanda de los demócratas los haría perder en distintos conservadores y un entretenimiento en la posición demócratas de un diario ideológicamente afectaría a los hispanos. Esta fue la directiva con respecto a lo que Barack Obama tuvo que discutir, entonces tuvo que analizar desde ese punto de vista. O sea, el partido llegó y dice si voy con una posición blanda pierdo distintos conservadores en los cuales he ganado, pero si voy con una posición que favorece eso voy a perder los votos de los espacios que logré arrancar de los republicanos en la elección pasada, que es, por ejemplo, la pandemia. Entonces, el resultado se establecieron dos mecanismos, el path of citizenship, o sea, el tarje de la ciudadanía o el enforcement que es únicamente aplicar con fuerza el tema de la reforma migratoria. Como ustedes pueden ver ahí, pues la diferencia de la enforcement fuerte era más grande que el tema de darles este ciudadano y tratar de tener como ser beneficiados. Por eso, para nosotros, los latinos era muy sencillo en el tema, decíamos, de que la reforma migratoria que proponía Obama tenía que ser algo que se diera porque tenía que darse, pero ellos lo que estaban calculando era el balance de poder interno en el país. O sea, el partido demócrata llega de nuevo a que las opciones de ser de ganar gobierno con el que en este momento simplemente ya le gane a la Trump o a la que sea el propósito de la vida o si el gobierno es un poco más complicado. Pero, hay que cuidar los distritos y las proporcionalidades dentro de siempre se hace un estudio para determinar a qué le disparamos. Entonces, bueno, ahí se hizo eso. Los resultados de los grupos focales o de los gobiernos focales de inmigrantes a nivel individual pero dudas a nivel colectivo. O sea, lo que la gente sentía es que si le daban los beneficios iban a abadir las normas y iban a ser más prevenciados que los típicos norteamericanos. Fue el que oposición vale beneficios a quienes confiaron la ley. Como llegaron a un deporte ilegal ¿cómo les va a mostrar el beneficio? Si entonces lo que hicieron fue el inquietario. Entonces, hay que buscar una forma de arreglarlo. Muchos creen que los inmigrantes permanecen ilegales por opciones no pagan impuestos no por valores legales. Y también beneficios de registrarse y legalizarse pagar impuestos o de ser leyes cumplir con la responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, bueno, esos son los resultados de los ciudadanos y habría que buscar con ellos cuál era el camino correcto para no perder a esos conservadores y para no perder tampoco los costos guardados y los hidroelos que tenían parte. Entonces, ¿se fue eso? ¿Ojetivos de la reforma migratoria? Y se hizo la pregunta ¿todos votantes requieren de que sean legales? Un 34% de todos los votantes y había una coincidencia con los votantes hispanos también. Los votantes hispanos querían estar a derecho y los turos querían que estuvieran a derecho. Entonces, punto de coincidencia. Y el otro punto era el sistema de migración con un corso más estricto y ahí también los hispanos estuvieron de acuerdo y ahí se fueron entonces encontrando a partir de los resultados de los estudios cualitativos bañables dentro de los parques de la reforma. Y entonces se volvió a hacer un nuevo test y el nuevo test le dio un cambio total a lo que se desarrollaba y por simple diferencia ahí que era otro cargas un estatus legal y que el otro cargas un estatus legal iban a pagar impuestos y entonces iba a ser la cosa ese es otro caso. En el caso de la legislación de la marihuana ¿a dónde? Una ley. Un poco bueno pues. entonces la legislación de la marihuana era algo no un 62% estaba en ese cuerpo pero el presidente tuvo una decisión y el presidente dijo yo me vuelvo en los artículos políticos porque yo considero que esto sí entonces llamaron a la gente ¿verdad? Entonces hacen el trabajillo que yo hago para ver cómo le damos el dinero y entonces el tema de las conclusiones era sin información usted como informado diría que se encuentra respecto a los efectos que contiene el consumo de la marihuana y usted considera que el consumo de la marihuana tiene mucho bastante poco o nada de riesgo para la persona que consume mucho y bastante 66% poco o nada 28% de riesgo para la persona y al nivel de información estaban poco informados entonces ¿qué había que hacer? ¿informar? ¿informar? ¿y de qué forma había que informar? ¿ese era voy a ver? pero el tema es que el rechazo no es estático como usted sabe en lo que va a dar su mandato el gobierno ha implementado y propuesto algunas políticas dígame si usted se encuentra de acuerdo o desacuerdo con las siguientes políticas que le voy a leer regulación de la marihuana de acuerdo 25% y el desarrollo de 62% en forma espontánea con explicación esta propuesta regulará la venta de pequeñas cantidades de marihuana a adultos a través de licencias para productores y tiendas autorizadas la venta sin licencia y la venta de no detrada seguirá siendo penada teniendo en cuenta de esto ¿cuál de acuerdo está usted o está o en contra de esta propuesta que esta propuesta se convierta en ley que no la han acosado? ¿bajo el toque? ¿podrían? no como queríamos pero bajo ¿bien? luego de los mensajes vamos a terminar recibiendo información iniciando un 52% o los mensajes un 50% ¿verdad? y entonces inmediatamente lo que hubo hacer era partir el pastel por los públicos objetivos y ver dónde era que tenían los problemas entonces era la forma de adquirirlo a través de necesitos espontáneos de necesitos unteados permeables al mensaje lo que daban un 41% entonces empezó a trabajar sobre eso y el tema de la regulación es empezar a la hora voy a leer de algunos aspectos específicos que se están considerando incluir en la propuesta de regulación de la marihuana en un país por favor utilizando una escala de 1 a 10 donde 1 significa gran debilidad y 10 una gran fortaleza díganme qué le parece cada uno de los aspectos que se presentan en esta taqueta se prohíbe la marihuana a menos de 18 años y nos vamos construyendo ahí como algo positivo eso estará prohibido conducir peligros bajo los aspectos de la marihuana 5-6-5% la publicidad con fines de promoción estará prohibida 52% como el tabaco la marihuana estará completas normas de consumo en espacios cerrados 51% los recursos generados se bloquearán en políticas educativas y de salud 45% acceso para uso universal 41% los usuarios deberán registrarse con el Estado para poder comprar marihuana 21% y ahí ya se nos empezó a disparar un poquito negativo solo el Estado otorizará licencias para producir y subir marihuana más o menos empatados individuos podrán cultivar hasta 6 plantas por el hogar negativo pues habría que sacarlo entonces individuos podrán asociarse en lucha para cultivar tampoco a la gente le gustaba eso entonces ahí teníamos un mapa ahí que era lo que había que decir y un mapa construido a partir de lo que será delimitado y desimitado todos los mensajes que resuenan ¿verdad? eso va a quitar marihuana aquí entonces no me cuente ahora dígame le voy a leer algunos argumentos que se han dado callando la propuesta de renovación de marihuana dígame en una escala donde uno es nada convincente y es totalmente convincente ¿qué tan convincente le resultan estos argumentos que se presentan la marihuana tiene probados usos medicinales y se ha comenzado a utilizar en tratamientos para abandonar el uso de la pasta base con su regulación podemos investigar y potenciar estas posibilidades 32% positivo ¿verdad? hoy nuestros niños pueden comprar marihuana fácilmente en el mercado negro mediante la regulación de la marihuana será más fácil que se venda más difícil que se venda a menores imponiendo sanciones a los que vendan drogas a menores de edad de inca la regulación de la marihuana permitirá eliminar la inconsistencia de nuestra legislación su consumo ilegal 26% actualmente los estudios que compran marihuana narcotrificantes quienes tienen que ofrecen otro tipo de productos y un entorno violento 24% y su bien y el otro es cárcel es un tema de los despensos para ellos después de almorzar yo comprendo pero ellos es lo que nos toca así que y sobre todo uno tiene que comer y hablar de marihuana más que uno tiene ganas de prenderse un pico ya saben que después de esto les voy a decir que choquemos pueden ir ahí al zacatillo ese de atrás sin problema yo no creo que yo no tengo problema que alguien sea un piquillo para que no no de hecho traemos una muestra para que alguien quiere probar muy bien este y la parte de la revolución no es responsable casi para matar yo sé que esto es medio cansado el agua está súper bajo creo que la propuesta de arreglar la marihuana tiene sentido para el cual garantice las tres segundos arriba se diagnosticaron la coma la marihuana reduce la presión en los ojos me ha ayudado mucho creo que la propuesta de arreglar la marihuana tiene sentido para Uruguay garantice las tres segundos a marihuana medicinal para pacientes que sufren otras enfermedades como cáncer o artritis regulación responsable en este sentido y adecuado para mí y para muchas personas como yo en todo Uruguay entonces resulta que la investigación nos dio la llave para cumplir un mensaje como este y la investigación también nos dijo quiénes eran los que tenían que hablarle a la gente del tema de la regulación y no se usaban de la mujer se usó gente que la necesitaba por razones medicinales y entonces el presidente no perdió la gente de nada eso es justamente hacer investigación para poder tomar decisiones y hay muchas cosas en las que uno en política pues se mete y actúa a cualquier nivel de prejuicio o sea aquí la gente tiene mucho prejuicio por ejemplo contra el tema del matrimonio igualitario pero eso es lo que es mucho y nadie se preocupa por informar o investigar evidentemente cómo comunicarle a la gente lo que se hace y ese es el mismo principio de las campañas políticas ahora todo el mundo corre con el tema de la seguridad ciudadana dice que la seguridad ciudadana aquí la seguridad ciudadana allá si ustedes revisan los números se van a dar cuenta que este país no tiene problemas de seguridad ciudadana lo que tiene es un problema de percepción de seguridad ciudadana que ha sido creada por los medios y de la cual los políticos también se han valido para volar al gobierno este gobierno ha invertido más dinero en temas de seguridad ciudadana que los gobiernos anteriores eso está claro pero ha tenido la misma mortalidad para decirlo de alguna manera el ministro del interior que han tenido los gobiernos anteriores en temas de seguridad ciudadana uno puede hacer políticas de seguridad ciudadana viniendo con una volatilidad en los últimos tres gobiernos ustedes han tenido 21 ministros del interior la ley de seis meses pico nadie puede hacer ningún tipo de gestión entonces vamos a tener esa percepción de mala seguridad que está anclada en que los medios vengan en que los medios tengan una ventana en la cual nos hicieron en la mañana 30 minutos son dedicados a decir que nos van a matar nos van a violar nos van a quitar las cosas que tenemos por un lado y por otro lado que también está asociado a que la policía no está donde debería estar la policía nos cuida en la polina la policía nos cuida el salicidio la policía nos cuida en esa porra la policía nos cuida en surco en verdad y eso ocupa en las concentraciones urbanas el dispositivo de más del 70% de la policía y las zonas rurales no las cuida ¿por qué? porque es más cómodo trabajar en zonas urbanas porque yo puedo trabajar en un por uno entonces ahí tenemos una cuestión popular de la policía también o sea yo trabajo la policía me paga pero puedo trabajar en una empresa que también me va a pagar entonces el desdoblamiento de ese problema es el más complejo pero de eso se sirve también un lector para decir mire la cosa va mal va mal va mal y nadie toca el problema y aquí nos enfrentamos a un no de salir del tema de la marihuana pero se le pudo en cuenta el tema porque se hizo investigación y se hizo una comunicación adecuada muchas veces cuando se está en política lo correcto no necesariamente es lo que dice la mayoría de la gente hay que tomar bien que hay que investigar puede que la gente diga yo no pago impuestos pero eso es lo correcto nadie tiene que mantener a los drogas nadie tiene que hacer las obras de infraestructura ustedes están aquí para conceptos de liderazgo lo importante es que debes tomar impuestos a que para todo proceso político en el que uno se mete o cualquier proceso en el que se meta uno desde el instituto de la liderazgo pública tiene que hacer investigación y lo importante dentro de la investigación es que tiene que aprender a hacerlo correctamente por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que lo que nos dicen en los diferentes medios es lo que la gente cree que es pero hay que investigar realmente lo que la población quiere decir y en eso también hemos perdido comunicación o nos montamos en el centro de lo que es más fácil es decir y eso ya no voy a hablar más yo porque yo me imagino que va a tocar acá o no verdad hablando de ese tiempo en esencia lo que quiero que recuerde es que es un proceso sistemático de avance cuando se hacen estudios cualitativos se hacen estudios cualitativos se llevan procesos se hacen validaciones se validan conceptos se va a decir los números se analizan bien se hacen estudios multivariados y después de que uno tiene todos sus datos hechos en línea puede determinar ese tipo de estructura de mensaje y poder desarrollar y a ese mensaje también hay que hacer un proceso de post-evaluación para determinar si está impactando convenientemente o no esto antes de tirar los salarios de una tabla de segundo se identificó con ellos y entonces se pudo saber que estaban adecuados aquí me quiero debole un momentito para sacar el cuarenta y uno es una elección para definir si vamos a mejorar nuestra vida o si lo vemos un momentito no la día no, si o no 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 Es una elección para definir si vamos a mejorar nuestra vida o si podemos todavía empeorar la música. Tenemos un plan de protección para que podamos aumentar el seguro materno infantil que Gónica es el presidente. Tengo jamás un poder de un cambio mundial para luchar contra la solución. Desde que no, desde toda la gente que ha tenido Gónica, Gónica era más precios. Desde el uso A hasta el de suerte. Y empezó a hablarse de que los más importantes tenemos la decisión central. Pero lo que es de Gónica es un plan de protección. En Cochaoba tiene una casa grande. Y esa casa grande tiene una piscina gigantesca. Entonces a él le gustaba los fines de semana llegarse a la piscina en el centro. Y el grupo se dio cuenta. Todas le hicieron con toda la pesa de piscina. Y entonces se hizo una segunda felicidad. Dicen que todos necesitan agua en la desperdicia. Eso lo hizo perder 6 puntos y no se le ganamos. Fue gerente de la empresa Cadena Advertising. Que hoy se llama Millward Round Chile. Jefe del departamento de Marketing, Intelligence en Nestlé, Chile. Y después vino a Perú a trabajar para Millward Round. Esta vez para consolidar la oficina en Perú. Y la dirigió hasta este año. Ahora es un consultor independiente. Y tiene toda esa experiencia de lo que desarrolló anteriormente. Recientemente ha trabajado como consultor en Ecuador, en Bolivia y también en Perú. Y ya ha empezado a impulsionar en el tema de la evaluación de candidatos. Lo cual lo hace algo muy interesante. Así que los dejo con Claudio. Gracias. Gracias, gracias. Le voy a hablar desde acá. Porque tengo que usar el micrófono. Para que... Las cosas que diga que viene de la bala, quien sabe que me vaya a pasar. sí, dos cosas yo no tengo experiencia ni conocimiento en el ámbito de lo político y de lo que les voy a hablar es de la percepción de un metodólogo un consultor de marketing y lo que veo o lo que se alcanza a ver desde la perspectiva de un ciudadano un ciudadano que ve las noticias y que escucha gente como ustedes diciendo o mostrando encuestas que dicen, mira, el 40% o el 35% de los electores no sabe por quién va a votar hasta el día que llega la urna y yo me encuentro terrorífico no sé cómo lo soportan porque 35% sumado a casi cualquier candidato el día de la elección lo convierte en ganador y yo que trabajo en el AMBO he trabajado en el ámbito de la investigación de mercado la verdad es que mis clientes no tendría clientes nunca tendría clientes y mi porcentaje de incerteza fuera de esa magnitud ¿no? ese es el contexto en el cual les quiero hablar en marketing hacemos investigación según yo es fundamentalmente para tres cosas convencer a alguien tengo un jefe que tiene un encargado regional y tengo que convencerlo que tengo una buena idea y el maestro y como sabe es que hice una investigación cumplir con un procedimiento sobre todo las transnacionales antes de hacer cualquier innovación incluyendo un comercial de televisión tiene que testearse con el grupo objetivo otra que sería el interés real digamos es realmente conocer qué está pasando cómo piensan los consumidores a todo esto y es parte de los supuestos de los cuales yo estoy hablando un consumidor es en el mismo cuerpo y en la misma cabeza que es elector y probablemente los procesos cognitivos que los hacen tomar un tipo de decisiones que champú me compro o que leche me compro sean los mismos que los los que utiliza para votar ¿no? yo creo y este es un problema que el marketing político pudiera ver un cuarto objetivo general para hacer investigaciones que sería esto tiene un dato ¿sí? generar material comunicacional ¿sí? yo hice una encuesta y dice que voy a ganar y la intención de esa encuesta es publicar el resultado en cuyo caso en realidad ni siquiera necesito la encuesta la puedo inventar porque mi intención es utilizar las supuestas conclusiones ¿no? en cualquier caso yo vengo a hablar de la intención ingenua digamos que es intentar responder desde el punto de vista de quienes van a tomar la decisión como están viendo el contexto en el cual les toca decidir para lo que sea ¿y de qué mercado hablamos acá? en un contexto en el que también entiendo cada día más hablamos de marketing político y cuando escuché a Víctor y los ejemplos que él daba en ningún momento escuché disculpe mi ingenuidad el cómo convertir una propuesta o un ideal de sociedad sino que habló de cómo ganamos ¿cierto? y yo creo que esa es la realidad o al menos así como se ve cuando miro televisión ¿sí? los distintos actores políticos tienen una preocupación fundamental que es ganar y desde allí gestionando el mercado electoral sería entonces el mercado en el cual a ustedes toco participar y ese mercado está compuesto en tienda en Perú por todos los adultos ¿sí? me decía mi novia muy enojada que ella es peruana que aquí están todos obligados a votar y que eso era muy antidemocrático según ella porque tenía cosas mejores que hacer esos días ¿le dije si tú lo dices? lo curioso de esta la definición de este grupo objetivo es que es igualito a la gran mayoría de los grupos objetivos que se utilizan en la investigación de mercado ¿sí? y en qué se diferencia la verdad es que yo no sé muy bien en qué se diferencia en principio aunque lo considero un poco ingenuo cuando hablamos de investigación de mercado de productos para consumir habría lo que he rompido ¿de acuerdo? mejor me quedo bienesito un problema de desembolso que no existe en la elección no a mí nadie me va a cobrar por votar respecto de todo lo demás en mi opinión es bastante parecido ¿cierto? y también respecto de cómo se investiga y bueno hacemos investigación cualitativa hacemos investigación cuantitativa hacemos encuestas por grupos entrevistas etnografías los interceptamos por teléfono en la calle por internet es en términos del método no de sustancia bastante analógico en mi opinión y también respecto del tipo de preguntas que se hacen porque en el mercado nos preguntamos perdón por cuál es la disposición a comprar un determinado producto que eres en términos de disposición equivalente a preguntar por la disposición a votar o qué tan satisfecho estoy con el servicio como no fue esta telefónica lo mismo que la institución con la gestión o cuáles son los derechos de decisión los derechos de elección cuál es la relevancia del mensaje que tanto me importa el mensaje de la señora está diciendo que la marihuana fuera tiene un uso medicinal o algo así o el potencial comunicativo de la marihuana audiovisual este producto audiovisual va a ser recordado va a ser relevante va a ser persuasivo va a ser que más gente me conozca va a ser que más gente vote con a mí es lo mismo o una pregunta bien interesante que es la imagen de los candidatos es igual a la pregunta es por la imagen de marcas y desde aquí estoy hablando nuevamente ahora lo interesante y en donde voy a discutir y como decía Víctor probablemente oponerme a algunas de sus afirmaciones aunque diría que no es una oposición directa sino que una mirada alternativa un segundo la investigación de mercados tiene digamos 55 o 60 años más o menos depende de donde uno la quiera fijar y diría que es una actividad que surge basada en un supuesto muy poderoso que es que las personas son seres racionales y la verdad es que basada en ese supuesto esta industria se ha dado muchos muchos no sé cómo se dice Chile sería cortalazos por razas caídas hoy día en cambio y hoy día serán los últimos 15 años probablemente quienes lideran la industria a nivel global han aprendido por lo menos esto que las personas nosotros incluyendo no sabemos decir por qué hacemos las cosas que hacemos aunque si nos presionan algo inventamos ¿no? pero en general es así tampoco las personas saben lo que quieren o necesitan si por ahí leí unas presentaciones que me facilitó Víctor de algunas otras ponencias internacionales y leía que algunos marqueteros importantes en la política esos que uno encuentra en Google y con grandes descripciones o en Wikipedia que no hay que generar mensajes nuevos sino que resonar cosas que ya existen pero no preguntándoselas a ellas la gente no sabe qué cosa es más importante que qué otra cosa la gente sabe las cosas que le incomodan me incomoda no tener trabajo me incomoda la percepción de que ahora es más peligroso salir a la calle pero en realidad no sé cuáles son las cosas que mi sociedad necesita para mejorar intentando hacer un traslado al ámbito que les interesa a ustedes y lo más importante es que las decisiones que toman las personas o sea las decisiones que tomamos nosotros son y por ser generoso voy a decir son mayoritariamente por no decir todas emocionales uno actúa desde la emoción y después le pone un justificativo racional ¿y por qué le estoy contando todo esto? porque cuando uno hace investigación está constantemente presionado por la necesidad de que el resultado que uno vaya a encontrar en el estudio se parezca en la mayor medida de lo posible a lo que el que me contrata quiere escuchar ¿sí? ustedes entiendo que pertenecen a partidos políticos deben tener cada uno su líder y contratar un estudio y ir a mostrárselo cuando los resultados son muy negativos es algo que nadie quiere hacer ¿cierto? pero es el rol del consultor tratar de decir las cosas como son ¿no? entonces se sostiene la necesidad de conocer al consumidor pero lo que no se sostiene es la posibilidad de acceder a lo que el consumidor piensa o siente a través de la pregunta directa ¿por qué? entre otras cosas y lo que está puesto ahí espero que les suene de sentido común ustedes entiendo yo son personas altamente interesadas en la política por eso están acá pero a la vez tienen múltiples otras actividades e intereses son mamás papás hijos tienen un abuelito enfermo el hijo que se porta mal en el colegio le pueden entrar a robar a sus casas son cosas que compiten en sus preocupaciones con su interés en política sea o no este interés la profesión o la fuente de remuneraciones que ustedes tienen imagínense el 99,9% de las personas que no piensan en política gran parte del día ¿sí? ¿uno anda por la vida? bueno estas aberraciones van a quedar grabadas pero en el fondo si uno fuera un marciano y debería investigar no sería muy distinto como describiría uno a una persona en su ambiente a como un etólogo un etólogo un sociólogo de los animales investiga el comportamiento de alguna otra especie más bien errático uno anda preocupado de 25 cosas y distraído se lo olvidan no tiene claro por qué le gusta la marca de champú que compra ni por qué usa el café que usa y solamente sabe que tiene que comprar leche y gloria porque era la leche que le daba la mamá ¿cierto? o me equivoco y cuando escucharon que la universidad de Harvard sacó a la leche de los alimentos que tienen que consumir los humanos lo borraron porque mis hijos tienen que tomar gloria ¿no? pero los expertos en nutrición ya no consideran la leche parte de los alimentos ok entonces volviendo a la forma tradicional de preguntar cientos estoy seguro que se han hecho cientos de investigaciones que tienen esta forma ¿está usted por ejemplo ¿no? a favor o en contra del proyecto el que ustedes quieran ¿sí? a favor pues dice el entrevistado ¿y por qué? porque bueno ¿y sabe de qué se trata? pero bueno ¿cierto? claro bueno o al revés ¿cómo es la opinión o su opinión del candidato ZZZZ le puse ¿es positiva o negativa? lo que van a predominar siempre en cualquier pregunta que ustedes hagan a gente de la calle son los puntitos suspensivos ¿sí? porque el joven iba pensando en la chica que iba bailando en combate o en el cantante Luis Miguel de Yo Soy o qué sé yo o en el gol que se perdió que hizo en la selección peruana no anda pensando en si tiene buena o mala opinión del candidato ZZZZ pero ya que le preguntamos digamos que es negativa ¿y por qué? no sabe tampoco pero lo que a uno primero se le viene a la mente es que uno tiene que opinar de los candidatos en función de las propuestas que ha hecho así que si es negativa es porque no le gustan sus propuestas noten ustedes que esa es la información que ustedes probablemente han recopilado en las investigaciones que han hecho en la historia y van a tomar después decisiones construir estrategias en función de datos que están sacados a la fuerza de personas que no lo han pensado lo suficiente y más que que no lo hayan pensado lo suficiente en realidad no les interesa tanto el tema antes en la investigación de mercados hacíamos exactamente lo mismo íbamos y le contábamos de un nuevo producto de una nueva promoción o de cualquier innovación altamente beneficiosa para el consumidor tal como son estas llamadas que por lo menos yo recibo en casa que me llaman de la compañía de telecomunicaciones para ofrecerme un gran beneficio que me va a hacer muy feliz y después de largos minutos me dicen que eso tiene un cobro y es así ¿no? le muestro el concepto la idea de la promoción la nueva del nuevo producto y le pregunto ¿qué opina? ah, es muy bueno me dice la señora sobre todo en Latinoamérica con excepción de Argentina cualquier cosa es muy buena ¿lo compraría? por supuesto ¿estás seguro que lo compraría? ella dice no, ya te dije que lo voy a comprar pero después vemos todo el mundo dice lo mismo ¿no? pero luego vamos al mercado lanzamos el producto y no las ventas crecieron un 2% no un 70% como esperábamos después de haber hecho este análisis tan exhaustivo de la opinión de los consumidores con muestras representativas significativas y bla 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 ¿cómo se hace ahora? mi representación va a ser muy cortita porque mi intención es que si les interesa lo que les digo lo podamos discutir después lo que hacemos ahora son o se está empezando a hacer en la práctica peruana son preguntas que yo llamaría indirectas ¿sí? por ejemplo ¿por qué marca te sientes más atraído de estas opciones que te estoy poniendo acá? ¿cuáles satisfacen más tus necesidades personales? ¿cuáles de estas marcas dirías tú que estás marcando las tendencias? y un par de cositas más ¿sí? un par de cositas más como por ejemplo ¿conoces esta marca? o ¿conoces este candidato? que eso es insolvayable hay que seguir preguntándolo lo curioso o interesante es que hay las empresas internacionales que tienen presencia en Perú son capaces de preguntar esas cositas nunca le preguntaron ¿qué marca van a comprar? ¿qué marca compraría? ¿cuál compró la última vez? ¿qué marca ha comprado el último mes? la meten a una calculadora cita y si nada esta marca le corresponde un 35% del mercado y luego van a las ventas y es un 35% del mercado es interesante y a eso es a lo que yo he venido a decirle que probablemente en política las preguntas también debieran ser así para reducir las incertezas y para aumentar la capacidad predictiva de la investigación ¿qué hacemos? algunas otras consideraciones para hacer una muy importante es en el ámbito de la investigación social lo que llamamos validez ¿sí? cuando uno hace investigación cuantitativa quiere establecer números proporciones ciertas ¿no? por ejemplo uno quiere medir una longitud coge una regla que está perfectamente predefinida en segmentitos y puede obtener un número que es exacto cuando uno hace encuestas pretende que eso es lo mismo ¿por quién va a votar usted si la elección fuera hoy día un 35% por la señora señorita Fujimori y uno cree que la exactitud de eso es igual a la exactitud de medir la temperatura o la longitud ya me voy a meter con un par de ejemplos que les traje al final en que yo pienso que eso no es así otra que es muy muy importante en mi opinión es que quienes lean los reportes tienen que ser capaces de entenderlos no queremos sofisticaciones matemáticas ecuaciones con números al cuadrado logaritmo e integrales porque ustedes son los que lo van a usar ustedes tienen que poder entenderlo y por último cualquier investigación al gran público tiene que permitir lecturas por segmentos y nos mete en el ámbito de la segmentación porque uno puede decir que tal candidato tiene determinada intención de voto en el total pero como parece insinuado recién Víctor en Washington estoy mejor o peor que en la Florida y lo que tengo que decir en Washington es distinto de lo que tengo que decir en la Florida por lo tanto la segmentación es una cosa que tiene que seguir haciéndose dicho todo lo anterior que es lo que venía a decir les voy a mostrar un par de numeritos ante esta presentación hice algunas a partidos políticos aquí luego en en Ecuador y en Bolivia y me he dado cuenta de que muchas de las cosas que yo digo son o pueden resultar un poco abstractas así que me he tomado la libertad de traer algunos números públicos de empresas locales a pesar de que las critico no es mi intención criticar a las empresas sino que mi intención si es que es criticar a alguien es criticarlo a ustedes porque las empresas producen lo que alguien compra ¿ok? al que quede registrado y después no venga los gerentes de la empresa a enojarse conmigo este es un dato entiendo de una evaluación hecha en agosto por la empresa alemana GFK que es una de las más importantes entiendo en el Perú que hacen estudios en el ámbito de la opinión pública y ahí sale la nivel de aprobación de dos personas en el último año más allá de si los números son altos o bajos mi perspectiva de metodólogo me hace pensar que estas dos personas o son gemelas o las personas no las están evaluando por separado porque los números son los mismos ¿sí? ¿perdón? no, es cierto uno es el presidente de la república el otro es la primera dama tendría que tener diferentes medidas o sea yo esperaría que si estoy preguntando cuando uno voy a dejar su pendiente ahí uno hace por ejemplo que es una cosa que es correcta hacer pretender por ejemplo determinar la imagen que tiene una cosa ¿sí? uno lo primero que tiene que hacer es definir cuáles son los atributos en los cuales esta cosa es evaluable ¿sí? si es café digamos será amargor olor cuerpo acidez ¿ok? con los políticos es lo mismo ¿sí? pero cuando uno ve estudios reales lo que uno ve es que tiene una lista de 50 atributos 40 porque es muy importante este matiz es muy importante esta particularidad ¿ok? pero cuando uno ve que las correlaciones que hay entre cosas que parecen distintas son muy altas lo que uno tiene que incluir es que está midiendo lo mismo y probablemente ni lo uno ni lo otro sino que una cosa que nos queda oculta ¿ok? ¿se entiende o estoy siendo muy abstracto? muy abstracto si yo le pregunto a una persona ¿qué cerveza tiene mejor cuerpo? y me dice cusqueña y luego ¿cuál tiene mejor sabor? me dice cusqueña y ¿cuál tiene más rica espuma? y me dice cusqueña y ¿cuál deja mejor aftertaste? y me vuelve a decir cusqueña lo que esa persona me está diciendo es que la cerveza que más le gusta es cusqueña y seguramente esa persona no sabe lo que es cuerpo ¿sí? imaginen ustedes la cantidad de sutileza que un experto como ustedes puede distinguir en los políticos ¿sí? la proyección de honestidad es distinta de la honestidad por ejemplo pero para el joven que anda todo el día en combi llega a descansar cansado a su casa después de haber trabajado dos o diez horas la distinción no la puede ver pero es a él al que le estamos preguntando y es correcto que le preguntemos a él porque es él el que representa a un millón de personas como él y quien va a ir a votar quien va a definir la elección finalmente entonces lo que yo les quiero decir con esto son dos cosas bueno este gráfico tiene un complementario que son el rechazo ¿no? y hay cinco más o menos por ciento y eso es lo único estable en esto que son los que no ni aprueban ni desaprueban o sea esto me está diciendo que un 70% más o menos está rechazando la gestión de estas dos personas que además varían juntas yo lo encuentro al menos curioso yo diría que no son dos variables distintas sino que es la misma variable desde el punto de vista del método y segundo dudo de lo que están hablando no creo que estemos midiendo aprobación con esta reglita de medición de aprobación que nos inventamos peor aún si uno busca el mismo estudio y se pone a ver la evaluación del ministro X del ministro Y del ministro Z que llevan ya cierto tiempo no porque lo que pasa es que los nuevos tienen mayor aprobación pero después de un cierto tiempo todos tienen un nivel de aprobación perdón similar a estas magnitudes lo que pareciera ser es que yo como ciudadano hago una evaluación de mi grado de satisfacción con mi vida y mi circunstancia y como no depende de mi sino que de algún otro la proyecto en ese otro que ya lleva más tiempo entonces miren los distintos estudios que hay van a ver que los números son los mismos ah entonces este ministro tiene un 28 y este tiene un 26 ah no el que tiene un 28 está mejor porque tiene dos puntos más que el de 26 no uno no piensa así ni siente así dime no no si para entender los estos criterios de evaluación que no es que la medición puede ser muy sustentable dependiendo del mismo toque que se ve del escenario que se ve y del al final como usted decía aquí mi sentimiento al final la identidad de satisfacción de inversión de otra persona que es una variable determinante de la otra en cuestiones de política no hay que hay que terminar las cuestiones políticas al menos en el segundo escenario regional es eso lo que sucede la gente dice que el autorado de aprobación del candidato en relación a cuantos autorados mi candidato he ido a veces más o menos el problema es que la formulación o el estudio de las leyes son los que es muy bien bueno vuelvo al micrófono la interpretación de que lo que la gente nos está hablando es su cura satisfacción es una hipótesis lo que yo estoy diciendo es que no creo que si uno mide el nivel de aprobación de 5, 6, 7 personas distintas vinculadas a una institución en este caso el gobierno y los números son todos iguales yo no creo que la gente nos esté hablando de la evaluación de la gestión de cada una de ellas por separado sino que solo tiene una impresión general ok es que no lo sabemos ustedes no lo saben yo porque si lo supieran y me disculpan estos estudios no seguirían existiendo serían distintos y los periodistas no discutirían si subió o bajó un punto el nivel de aprobación de un determinado político porque cuando uno llega ni siquiera al 17 o al 10 como llegó en junio sino que en 27 quiere decir que hay un 70% de personas que me están rechazando ¿sí? ¿cuál es el juicio que cabe entonces? que cada 10 personas 7 me rechazan y 2 me aprueban y ayuda a que le doy lo mismo ese sería un momento para suicidarse o no desde el punto de vista del evaluado si es mi aprobación es 27 o es 22 ¿qué diferencia hace? ¿hace alguna diferencia? yo creo que no otra pregunta intención de voto de la misma estudio esta desde julio creo o salió de un documento distinto y tiene algún antecedente histórico de los dos meses anteriores este candidato tiene un tercio de las elecciones de las intenciones de voto perdón para ser más preciso este otro candidato aparece en el segundo lugar con la mitad de la intención hay un tercero que está un poquito por debajo y un cuarto que es cuarto en el ranking pero está muy muy bajo ¿no? los números de ese estudio coinciden bastante con los números de este otro estudio de la empresa competidora ¿sí? así que todos ustedes digo yo están muy tranquilos con estos números Keiko tiene un tercio el segundo Pedro Pablo tiene un 15 y son los dos principales aspirantes y si no pasa nada raro probablemente ellos dos pasen a segunda ronda le escucho una pregunta una cosa es el resultado final de un proceso electoral que es un dato vamos a decir real y este es el otro punto indubitable y otra cosa es una encuesta donde hay un voto escondido una percepción un resultado final de una elección que marca una tendencia por fin un resultado ¿es frío? así como lo digo o las encuestas electorales pueden variar o pueden medir simplemente la fotografía como es un hombre la fotografía de un momento todo lo que yo digo lo digo bajo una serie de supuestos no concluados por los micrófonos para que no me regañen pero si yo hago una lectura correcta de lo que he visto lo que termina pasando en este dato indubitable es que salvo que algo que suele suceder aparezca algún escándalo en tierra derecha digamos en último momento las cosas terminan apareciéndose en las encuestas que tampoco varían mucho hay algunas que tienen tendencias a la alza suaves que se van retroalimentando porque el tener la imagen de ganador a uno lo hace más ganador y está el hecho de que uno no quiere por lo menos en mi país se dice así perder el voto así que si no sé por quién votar seguramente voto por el que creo que va a ganar todo este tipo de cosas sucede sin embargo voy a mostrarte una lámina más y después podemos especular este mismo estudio de Ipsos que es una de las empresas más grandes del mundo perdón es la empresa más grande del mundo en estudios basados en encuestas tiene otra laminita que apuesto que ustedes no han mirado a pesar de que está antes que es esta ¿con cuál de estas personalidades simpatiza usted más? nos olvidamos de la intención de lo racional ¿cuál le cae mejor? fin una pregunta el pinglor por la mañana los numeritos son bien interesantes Keiko un 35 tres puntos más que lo que le dan las encuestas de Ipsos y GFK cuando preguntamos ¿por quién votaría si tuviera que votar hoy día? Pedro Pablo Kuczynski 21% cuatro puntos más de lo que le dan las encuestas Alan García 14% lo mismo que lo que le dan las encuestas ¿cuál era el otro? Toledo 13 está un poco más inflado y además esta encuesta nos da una lista de todos los potenciales lo que estoy queriendo decir es que esta pregunta que no tiene nada que ver en apariencia con la disposición a votar si la elección fuera hoy día bla 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 nos dice prácticamente lo mismo ¿sí? y además nos abre el ranking completo cosa que no hace la otra ¿ok? escucho no lo había visto porque esto lo leí esta mañana pero sí claro lo que yo he venido a decirles hoy día es simplemente eso es posible que la práctica de la investigación política internacional porque esto no es un un tema solamente de la práctica local esté todavía demasiado anclada a lo que hemos hecho siempre ¿sí? no no yo creo que la investigación exploratoria hay que utilizarla y hay muchas cosas que seguramente no se están haciendo en el ámbito lo cualitativo pero yo soy experto en lo cuantitativo y creo que posiblemente la gente en política tiene dos preocupaciones principales ¿cierto? una es cómo ganan las elecciones y dos es cómo medir de manera correcta la satisfacción que mis gestiones están generando una vez que estoy en el poder ¿sí? y yo creo que esos dos ámbitos de preguntas que yo estimo principales se pueden responder de una manera mucho más eficiente con elementos de investigación de mercado modernos ¿sí? hay otras de las que no he hablado porque sería diluir mucho mi investigación ahí está todo el ámbito de la neurociencia ¿no? aún siendo aún más indirecto por ejemplo Víctor habló de hacer focus groups para evaluar un comercial de un candidato pero lo que hacen las multinacionales de investigación para evaluar un comercial es ponerte el comercial y filmar tu cara mientras tú lo ves y inferir las emociones por las que atraviesan mientras lo ves ¿sí? entonces uno hace una codificación facial de emociones y a partir de la respuesta involuntaria de la cara es capaz de determinar ¿ok? no estoy hablando de nada tan volado como eso pero sí hay como les decía antes uno pregunta ¿qué marca satisface mejor tu necesidad y cuál es más distinta que las demás? uno es capaz de calcular un market check exacto sin preguntarle a las personas qué marca piensa comprar y les insisto con lo que les dije al principio un segundito manejar porcentajes de incerteza de un tercio del electorado porque eso es lo que manejan ¿no? ¿les satisface? no sí me voy a decir algo yo te quería preguntar algo con relación a esto ¿por qué es tan caro tener a ustedes dentro de una campaña? te lo digo porque en general es cierto es cierto en general nosotros te digo por ejemplo en la campaña anterior esta que ha venido la de municipios la campaña municipal yo de alguna manera hice el nexo con un grupo de consultores en estos temas supongo que ¿sabes qué? y los presupuestos eran inalcanzables para un distrito o sea no había forma de poder tener este grupo sin embargo inclusive comentaba con mi compañero eso nosotros contratamos a un especialista el experto el top número uno de aquí en Perú para el tema de lo que eran redes sociales y te digo salimos de trabajadísimos en el tema de redes sociales porque a nivel solo de jóvenes la cosa funcionaba mucho más rápida y era horrible evidentemente habían hablado de lo que eran demasiados clientes en ese momento y nosotros no éramos los más importantes pero digamos era caro y no era eficiente era caro y era malo bien te voy a responder dos cosas yo antes hacía investigación de mercado en una empresa que era más cara que Ipsos y todo decía pero cómo puedes cobrar más caro que Ipsos y yo le respondía hazlo con Ipsos hazlo con Ipsos y suena gracioso pero es sumamente importante tú me hablaste de que ubicaste al número uno en redes sociales de Perú y yo te quisiera replicar con la pregunta ¿cómo sabes tú que era el número uno? y antes de que me conteste porque es una respuesta complicada ser el número uno se proyecta entre otras cosas en el precio que uno cobra ¿sí? o sea yo puedo o sea yo no puedo pero si pudiera probablemente me gastaría un cuarto millón de dólares en un auto deportivo que no voy a poder usar porque las carreteras no me permiten explotarlo pero estaría feliz de manejarlo ¿cierto? cuando uno se mueve en el ámbito de los liderazgos ya sea los gurús del marketing los gurús de la gerencia de las grandes multinacionales o los grandes líderes políticos el impacto del ego personal es algo que quien va a interactuar con ellos tiene que dimensionar y esa es una conversación porque uno cuando es consultor está en el mercado a las consultorías ¿no? no sé si me estoy explicando y claro el determinar quién es el mejor en un ámbito distinto del que uno practica es un poco difícil porque lo que uno hace es preguntarle a la gente que uno conoce que se parece más a uno que a ese ámbito y construye una opinión en función de eso ¿sí? cuando la señora va a comprar leche ¿cuánto se llama? evaporada probablemente no le va a preguntar a nadie y si le pregunta le va a preguntar a su comadre o a dos comadres y se va a formar su opinión y ustedes hacen lo mismo todos hacemos lo mismo la diferencia entre esto de comprar con la comadre era que este señor había potenciado un candidato de 3% a 18% como nacional entonces y había matado en las redes y en el nivel de jóvenes se habían visto resultados ese porcentaje que había manejado es importante como un resultado en base a algo que había sucedido en el mismo ámbito político entonces simplemente era en ese momento que él se había catalogado además tiene un libro como experiencia además con el tema de Obama con redes sociales pero lo que hoy es justamente eso es el resultado fue para nosotros más pero lo que quiero dedicar es la pregunta es esta lo ideal sería trabajar con constructores las campañas de todos los que estamos aquí pero por qué la pregunta era por qué es tan caro usar porque normalmente se hace a nivel de de casas es un tema que se hace a nivel de qué sabes tú y qué sé yo dentro de los partidos políticos y no necesariamente claro lo que voy a presenciar probablemente es todo eso pero a nivel de distrito que sería el ideal o a nivel de provincia sería el ideal poder leer todo esto que va a suceder sí por eso es que yo les dije ustedes tienen que ser capaces de entender lo que están comprando porque ustedes no entienden y lo único que lo puedo leer soy yo valgo más caro un ejemplo y con esto ya termino porque me estoy pasando el tiempo y me espero un avioncito lo que va a haber costado lo que voy a hacer es un espacio yo trabajo en hidratación sí sí ah hidratación hay hidratación y suyo el azúcar bebe en el tema de las redes sociales aquí se partió un principio equivocado en primer lugar para que vamos a la reflexión de las redes sociales esa es la primera base en segundo lugar el crecimiento de los padres no está asociado a las redes sociales y no está asociado a algunos factores que no fueron investigados asociadamente entonces uno puede partir de la premisa de que fue el operador de las redes sociales que lo hizo crecer sino más bien fueron otro conjunto de elementos que eran cuatro pero que ha sido vendido asociadamente bueno es que ese es el tema fue cuando se le fuera el profesor me preguntaba ¿cuánto va a tu reloj? y después de que la desloja cumplimos que lo haría punto porque uno no se lo va a dar a la boca todo el resto se va a dar y el máscara es el máscara es ajá así se mire la imagen en todo el mundo igual ¿cuáles de estos? tienen las caritas del candidato uno tiene que ser pocos candidatos porque no son muchas caritas de este se marean y le pregunta ¿cuáles de estos son más expertos en economía o más capaces de gestionar la seguridad ciudadana o vaya a saber uno qué atributos eligió ¿cierto? y la gente puede decir este, este, este todos, ninguno lo que quiera ¿ok? y termina uno con esa matriz ahí está ¿listos señores? ahí tienen ustedes son mis clientes yo ya hice el estudio ahí están los resultados ¿saben ustedes qué hacer con eso? no por eso exactamente porque yo puedo inventar cualquier cosa y ustedes me tienen que creer entonces viene uno más pillo no, les voy a hacer un análisis de correspondencias múltiples y se los voy a explicar en un mapa para que quede más claro y le dicen ven ahí está clarísimo ¿lo han visto eso? ¿lo entienden? ya por eso sale tan caro ¿sí? cuando en realidad lo que uno hace es agarrar los números de acá lo mete a una macro aprieta un botón y sale esto ¿ya? entonces dice claro este candidato tiene esta fortaleza y esta debilidad esto tiene esta fortaleza y esta debilidad y la fortaleza la comparte con este otro por lo tanto estamos peleando un espacio cercano este otro que era muy chiquitito tenía unos chiquititos porque este tiene unos 65 y 70 y unos 15 y 20 resulta que si tiene un posicionamiento como un atributo que puede explotar porque además de ser claro es el único que lo tiene ¿ok? y eso uno lo hace agarrando un botón pero hay que saber qué botón apretar ¿sí? eso era estoy dispuesto a ver a sus preguntas ¿sí? tanta tecnología, no son tan caros. Y de hecho cada vez se va reduciendo el tamaño de los objetivos que uno investiga. El Partido Demócrata tiene ahora lo que se llama el Big Data, que es algo que se construye, que es un tema que no hablamos. Entonces tiene Big Data y con el Big Data, con submuestras o con subgrupitos de 250 y 300 se puede inferir el comportamiento de la mayoría. En la oficina nuestra ha estado el encargado de eso, que se llama Dan Wagner. Lo hemos traído en varias ocasiones para que cuente cómo fue integrando las bases de datos que dan paso a tener la base de datos más completa que tiene un partido político en el mundo, en la que tiene el Partido Demócrata. Los republicanos han escrito cuatro libros de por qué perdieron las elecciones diciendo que es por el Big Data que tiene el Partido Demócrata. Bueno, ellos tuvieron la sabiduría de invertir en eso. Pero entonces se han puesto caros los consultores aquí porque uno no contrata consultores, ustedes contratan magos. ¿Qué es diferente? Aquí viene un tipo y dice, mire, vea, yo estudié a la par de Capriles y lo que Capriles es ese es porque yo estudié a la par de él. Y ustedes le creen. Cuando uno tiene que pedir los atestados. Natalia Fidel, una muy buena amiga mía, es la estratega de redes sociales de Lustó en Argentina. Y ella sacó a Lustó de un 5 a lo que fue. Entonces, esa es una buena consultora en redes sociales. ¿Verdad? Y Lustó casi que se le encarama al del PRO. Pero bueno, trabajó súper bien, Natalia. Ella sabe cómo invertir porque más allá de la investigación que hace, a partir de lo que hace Adriana Vicentini, que es la otra que hace el Big Data en Argentina, ella lo que hace es invertir el dinero en Twitter, en Facebook y en otro tipo de cosas e impactar porque sabe cómo hacerlo. Que son otras cosas que no te dice la gente de aquí. Pero bueno, esas son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, justo viendo acerca de la matriz respecto a la campaña de sesión de 2011, Pablo era un poco más fácil debido a que con los diversos atributos que tenían los otros candidatos, él se diferenciaba de los cuatro que estaban adelante, que era Castañeda, de Pepeca, de Estorio, de Pepeca, frente al atributo que había señalado el sector de poder crecer. ¿Podría ser, digamos, inferir a través del espacio que tenían propiamente apoyando más para permanecer un espacio de izquierda, frente a otros cuatro candidatos que compartían un espacio de ideas, especialmente con grupos de interés? Bueno, Favre la tuvo clara. Favre es una excelente estratega y encontró la beta en donde golpear al fujimorismo en la recta final. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida de que hay un comportamiento en el voto de este país y hay que irse a las elecciones anteriores en las que Ollanto Mala le perdió con Alan García. ¿Dónde ganó Ollanta en las elecciones anteriores? Ganó en todo el país, menos en Lima Callao. Y en Lima Callao gana Alan por la alianza que hace con el PPC. Es decir, el voto conservador de este país no votó por Ollanta si no hubiese ganado las elecciones pasadas. Resulta que en la elección pasada Ollanta vino con un discurso cambiado y entonces le hizo perder miedo a los sectores conservadores y entonces su discurso tuvo una mayor asimilación. No obstante eso, no le alcanzaba para ganar. Pero hay errores que se cometen como matamos menos o como fortalecer el tema de las esterilizaciones masivas o no evadir cómo responder ese tema. Hicieron que se le recortara ese 2% que le permitió Ollanta ganar. Entonces ahí es donde el estratega tiene la habilidad de ver los números y ver qué cosas pueden tocar dentro de los que están dando vuelta para un lado y para el otro, ver cómo se acomoda. Y eso le permitió a Ollanta ganar. Pero el éxito de la campaña de Ollanta está en el trabajo que hizo en la campaña anterior, desde mi perspectiva. ¿Y hasta cuánto tiempo puede una encuesta aguantar el resultado, digamos, de un candidato que tiende a ganar? Porque lo que nosotros sentimos en el ámbito político es que muchas veces las encuestas tienen su propio parra dentro de los grupos económicos. Y se lo digo porque yo estuve metido dentro de la campaña de Ollanta. Y nosotros en febrero estábamos en 8% y no subíamos a más. Hasta que Datum, no sé de un momento a otro, nos pone en 14%. Quiere decir, nos subió 6% en una semana y eso permitió que las encuestas se puedan sincerar. ¿Existe ese proceso de sinceramiento de las encuestas? No estoy dispuesto a responder esa pregunta. No, pero la pregunta primera sí. ¿Cuánto tiempo van las encuestas? Depende de qué cosas sucedan. ¿Conoces la marca Rolls-Royce? ¿Conoces la marca Rolls-Royce? ¿Cómo es? ¿Son autos pesados, blindados? ¿Buenos o malos? Nunca han sido probados. ¿Pero cómo deben ser? ¿Pero me imagino de acuerdo a los, digamos, al precio y la persona que utiliza? Claro. Si yo te pregunto 20 años más, me vas a responder lo mismo. A no ser que salga en la noticia que los motores de la Rolls-Royce están oxidando. ¿Sí? Recuerdo aquí a mi maestro, señor Rojas, diciendo en algún auditorio similar a esto, si ustedes no quieren que se sepa, no lo hagan. ¿Sí? En el ámbito político hay escandalerita diaria. ¿Cierto? Cuando eso tiene cierta resonancia, las disposiciones cambian y la validez de la encuesta seguramente también cambian. ¿Ok? Pero como hay tanto escándalo, también eso se va compensando unas cosas con las otras. Por eso es que es necesario hacer trackings, hacer mediciones periódicas del valor del candidato, del brand equity, como se llamaría en marketing. Pero, a pesar de que la última lámina no la mostré, pero yo les provocaba o quería provocarles diciéndoles, la gente de marketing no daba la pelea una vez cada cuatro o cinco años en una elección. La daba todos los días. ¿Ok? Y en ese contexto, una medición de brand equity no se recomienda hacer más de una vez por año. Porque la leche y gloria lleva 40 años siendo la mejor leche, de un día para otro eso no va a cambiar. ¿Sí? Y Keiko ya tiene una imagen que va a costar mover. Y el señor Humala otra y el señor Kuczynski otra. Eso no se mueve tan violentamente. En el caso de Ollanta, nosotros hicimos el estudio y yo se lo presenté a Ollanta. Y se lo presentamos y estaba en el 10%. Perdón, entonces él me dijo, este, a eso no puede ser. Porque entonces nosotros le dijimos en ese momento, usted cerró en tanto y posiblemente ese va a ser su piso ahora. Pero ahora está marcando un 10%. Nada más, y ahí iban otros adelante. Estaba Castañeda adelante y a Castañeda cuando se le presentaron los datos se le dijeron, tiene que consolidar. Si no consolida se desploma. Pero realmente ni siquiera nos atendió Castañeda, sino que puso a alguien que hablara con nosotros. Y entonces, este, no se le pudo decir a él. Toledo llegó en peor, me acuerdo, y nosotros nos asistamos, llegó 40, posible, si es imposible. ¿Dónde saben que Toledo va a ganar la primera vuelta? Sí, pero bueno, es que así pasa, ¿verdad? Y es que tiene mucho que ver con las fluctuaciones y en alguna medida, pues, no sé, hay otros factores. Se mueve mucho esto. Ahora está muchísimo más estable, ¿sí? Sí. Hablando del tema de la investigación, ¿tienemos una población de la cual puede ser una muestra? ¿Qué características debe tener esa muestra y si tiene que ver con el tema de las muestras? Depende del alcance, ¿sí? Mira, las estadísticas son sumamente curiosas y van en contra del sentido común. El error de estimación no depende del tamaño de la población, sino que depende del tamaño de la muestra. ¿Ok? Tú con 400 casos tienes un excelente estimador con un nivel de error del 5% para una población de cualquier tamaño. ¿Sí? O sea, puedes hacer 400 encuestas en China y la probabilidad de que le aciertes al futuro presidente que se hicieran elecciones es la misma que con las mismas 400 encuestas vas a tener acá. ¿Ok? ¿Qué problemas tiene? Que ese tamaño muestral no te permite hacer segmentaciones. ¿Sí? Porque, ah, no, es que yo quiero... Porque te digo, yo te puedo decir en 400 encuestas, mira, tu proyección a nivel nacional es que obtengas un 30% y parece que es más en Lima que en provincias. ¿Pero cuánto? Ah, no, en realidad no sé porque es muy poca la muestra. ¿Ok? Cuando uno, o cuando me imagino yo, ustedes hacen estudios de este tipo, y sí, disculpen mi ignorancia, las legislativas coinciden con las presidenciales, ustedes quieren en el mismo estudio saber quién va a ganar para presidente y quién va a ser el congresista, pero el tamaño muestral del congresista tiene que ver con el distrito en el cual, o no sé cómo se llama la circunscripción o departamento en el cual compite. Entonces, si yo voy a hacer 400 encuestas a nivel nacional, seguramente voy a hacer 150 en Lima y en La Libertad, ¿se va a estar, Turgillo? Voy a hacer 25. ¿Cuál es mi posibilidad de decir algo con 25 encuestas respecto a lo que va a pasar en la elección legislativa en Trujillo? En tu matriz has puesto una serie de atributos. En tu experiencia, ¿qué atributos ha jalado más un candidato ideal? Ah, no, no, es que yo no tengo... no, no. Y si supiera tampoco les diría porque... porque pierdo valor. No, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú hagas un estudio tienes que hacer investigación cualitativa, distinguir bien los atributos y no utilizar más de 15. Bueno, pueden ser 16, pueden ser 12, ¿ok? Pero no pueden ser 40, porque uno después del 15, 16, 12, dependiendo de la persona, uno se aburre. ¿Ya? Y cuando uno se aburre, ¿qué hace? Dice cualquier cosa. Y después uno hace grandes hipótesis y genera grandes fórmulas a datos basura. Y la conclusión no depende de la fórmula. Una preguntita. A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay candidatos locales que han utilizado la IMOTI, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, para convertir en estrategias políticas y el poder ganar elecciones? La pregunta es... Todos, diría yo. La pregunta es, ¿cómo desde el ámbito de trabajar recrea ese mismo la IMOTI para otro candidato poder ganar elecciones? Sí, mira, yo no te puedo responder porque no manejo datos. Te contextualizo la respuesta. Yo veo las noticias y veo que un tercio o el 40% del share of time del noticiario es Crónica Roja. ¿Cierto? ¿Es eso realidad o no? Porque, ¿qué veo yo cuando veo las noticias? Un 35, 40% del tiempo, Crónica Roja. Un 25% fútbol. Un 10 o 15% combate, esto es guerra. El cantante que le apuntó a la vedette con la pistola. Y 5% de propuesta política. ¿Esa es la realidad de lo que sucede en el país o es la realidad de los noticiarios? Entonces, ¿hay algún candidato que hable efectivamente de las cosas que suceden? De si hay o no hay más asaltos, si hay o no hay más muertos, de si hay o no hay más armas en la calle. ¿Alguien aquí sabe? Yo no sé. Lo que yo pienso en el caso de la libertad de donde vengo es que, es cierto, o sea, los medios a veces levantan entre comillas mucho alguna noticia. Hay un periodo de programas acéril, que es un obituario para los mayores superiores. Todos los días, si no hay muertos, lo inventan. Se adelantan los muertos, entonces, cuando uno vea, se puede tener real. Ahora, el programa también es cierto que sí hay índices de criminalidad que aumentan y están vigentes en su vida. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy víctima por su opinión de mi familia del barrio. Pero es que ese es un error. Uno no es representativo del universo en el que uno vive. ¿Sí? El alcalde entonces de Rujillo, el líder de Spinoza, por lo menos ha sido su caballero de batalla. Yo lo he ido construyendo desde que era comandante, por la retirada. Y el líder de Spinoza, por lo menos ha sido su caballero, por lo menos ha sido su caballero de batalla. Y se le ha rebotado en la cara la propuesta electoral, porque no sabe ahora. Y ese va a ser para mí su guantarruz político. Lo que fue en un momento su caballero va a ser, paradójicamente, su guantarruz político. Mira, intentando trasladar los aprendizajes del marketing al ámbito político, te diría que el mensaje vendedor de los noventa se basaba en la razón para creer. Fiction to believe, le llamaban los gringos. Y tenía que ver con que el detergente lava más blanco porque tenía este ingrediente, el cepillo de dientes, la pasta dental te deja los dientes más saludables porque tiene tal otro ingrediente. En cambio, después del 2000, uno habla del key benefit, del beneficio que uno va a tener. Entonces yo creo que un candidato que hable de cómo lo que él va a hacer va a tener que ver con la satisfacción personal, pudiera eventualmente, si logra resonar con las fibras más masivas, tener dos cosas, una mayor disposición y una disposición más positiva, una simpatía mayor con, generar una mayor simpatía para con sus electores. Tiene mucho que ver también con el mensajero. Si es un mensajero creíble, entonces ahí es donde uno se mete en otra parte, que hacemos con los candidatos, que es el blueprint, para ver la diferenciación. ¿Quién se diferencia más en un concepto y podría ser más creíble para la gente? En el caso del Goni, como ustedes vieron parte de la película, al Goni le creían que tenía capacidad de resolver los problemas económicos porque tenía una formación como economista. Y entonces de eso se arrancó para que las propuestas fueran en esa línea. Bueno, hubo que hacer bastante investigación al respecto. Y aquí, digamos, algunos datos. Al 2014, robo al paso, el 32% en este país, robo de seguido de amenazas, 19%, robo a mano armada, 18%, robo de viviendas, 12%, robo de seguimiento de extorsión, 8%. Son 39 mil 534 casos a nivel nacional que ha recibido el Ministerio Público. Pero si no tenemos otros datos, entonces son datos de percepción. Si es cierto que la gente no pone las denuncias, no pone las denuncias. Pero, oye, ¿por qué no pone las denuncias? También. No hay mecanismos para que la gente ponga las denuncias. El tema es de que sí es cierto, percepción es realidad. Pero, al mismo tiempo, tenemos que enfrascarnos en datos fidedignos. Entonces, hoy discutíamos justamente los temas de seguridad y estuvimos viendo el tema de Trujillo, que es una de las regiones más victimizadas por la narcoactividad. Porque ahí realmente ya hay divisiones de bandas. Hay tipos que manejan los chiclayanos por un lado, los otros que son los que distribuyen la droga. O sea, ahí hay un trabajo que hay que hacer diferente. ¿Qué vas a decir, algo? Sí, él, bueno, Claudio es así. El tema de la seguridad es un tema realmente complejo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Oye, tiene un inquietud ahora que ha hablado de Ligoni. Tuvo buen asignamiento en la campaña, revirtieron las tendencias que inicialmente tenía, le ganaron a Lu. A Manfredo. A Manfredo. A Manfredo Reyes. ¿A Manfredo se vengó luego para sacar? No, no, a Evo se le ganó en esa campaña. Y el tema fue de que empezó un proceso de movilidad social muy fuerte que Goni subestimó. Pese a que se le advirtió que tenía que hacer políticas de inclusión social más agresivas y más fuertes, él subestimó eso. Creyó que como había ganado la elección, no tenía que seguir haciéndole caso a los instrumentos que se siguieron aplicando. Y al no escuchar lo que la población decía, al no escuchar lo que le asesoraban que tenía que ir corrigiendo, cuando se dio cuenta estaba encima de un cartucho de dinamita y el cartucho de dinamita le explotó. Vino el proceso de movilización, hubo la transición, la salida de Goni y después Evo gana con el 51% de la elección siguiente. Después de que había, digamos, desarticulado a Mario Cosío o a otros que eran candidatos que podían suceder, mucha gente subestimó a Evo. Particularmente el problema de Bolivia es un problema que tiene que ver con que el grupo gobernante siempre ha sido el mismo. Bueno, lo que pasaba aquí en Lima, que la gente de Lima siempre han sido los que gobiernan el país. ¿Verdad? Y eso se acabó, porque lo que pasó en Bolivia fue una revolución indígena, así hay que decirlo, en ese país pasó una revolución indígena, la mayoría en ese país son indígenas y la gente lo veía como algo que había sido diferente. No, no, simplemente los aymaras y los quechuas y las otras denominaciones y pueblos originales tomaron el poder que se les había quitado, que lo había manejado siempre el mismo grupo de la parte de La Paz abajo. Y esta es una pregunta de la casa. Porque si con Goni pasó allá y digamos que un municipio lo ayudó a llegar, ¿no podría pasar en el país lo mismo aquello que ustedes se apuraron? En la segunda vuelta, la primera y el gringo después. La gente lo veía. Ah, ¿con esto? Bueno, podría... Ah, ¿en el tema de quién entra en la segunda? Bueno, hay mucha teoría sobre eso. Yo tengo un amigo que escribió un libro de eso, ¿verdad? Justamente de la segunda vuelta. Si estaba discutiendo anoche con él el tema de la segunda vuelta en Guatemala, que para nosotros Sandra, la esposa de Colón, es la que posiblemente sea la próxima presidenta de Guatemala si ella entra en segunda vuelta, pese a que el payaso haya ganado de forma contundente en primera vuelta. Pero es que eso son... Depende mucho de cómo se manejan las cosas. ¿Sí? Y sí. Primero las damas. A ver, comentabas que el mercado y el lector hicieron una equiparación entre los tres consumidores y el lector. Dentro del mercado se habla de un rendimiento económico y del consumidor financiero, bueno, eso es un lector. ¿Qué tal que, que anda en algún consumidor nacional, que me alisa, cofre el edificio? ¿Ustedes consideran que el lector peruano puede ser equiparado a un consumidor nacional? Ni el consumidor peruano, ni el alemán tampoco. ¿Un consumidor? ¿No? ¿No? Una consulta. A respecto a lo que me dijo a mi compañero, es una... Yo soy muy amigo de la mayoría de provincias y siempre hay, para mí, una cuestión de que nunca se ha tomado la atención a lo que dió o piensa en la gente de la zona rural. En el tema de los que los conocedores hacen las encuestas, a veces el tema nacional, y además veo que se coge un sistema de Lima porque prácticamente la mitad del electorado es en Lima y es 60 personas en el país o se toma las ciudades principales pero hay bastantes votos en las zonas rurales que están con su DNI y gente que camina en el ejercicio democrático de su electoral pero nadie les consulta cuál es su intención de voto y eso cómo lo toman ustedes o eso les aumenta la distorsión que hay en el sistema de edad y en el resto de las actividades Mira, yo entiendo que los estudios que hacen algunos de los estudios que hacen los GFK o DATOM o IPSOS sí incluyen a la población rural sin embargo entiendo que la ruralidad debe bordar el 15 o 20% ha caído violentamente así que el peso es ahí y cuando uno tiene que tomar decisiones porque por ahí nos acusaban de caros la realización correcta de un estudio implica una serie de consideraciones que en la ruralidad se complican muchísimo porque tú en una ciudad te haces un mapita digital numeras las manzanitas tiras una monedita y esa manzana y le dice al encuestador el primer encuestador golpea la primera puerta de la esquina nororiente sáltate cuatro casitas y vuelves así ¿cómo haces ese procedimiento que te asegura en teoría la representatividad en una gran área que no sabes ni cuántas casas hay? entonces claro cuando uno quiere aplicar el libro en la ruralidad en la investigación que ya es cara se te vuelve carísimo y para aportarte un incremental del menos del 20% de la población total eso va a cambiar un poco ahora de que el padrón va a estar georreferenciado entonces es más fácil llegar donde están que eso es un producto que está terminando la reunión que ya lo tiene para Lima la referenciación del padrón electoral entonces saben dónde vive cada quien así que pongan la dirección correcta porque cuando hacen verificación van a llegar y preguntan por ustedes y no están entonces los sacan si esto hay que ponerla ¿alguna otra pregunta? si era un comentario era que lamentablemente no hay una estructura de estadística en Perú entonces hubo un interés de muchas provincias en las constructoras locales especialmente en los distritos o en las provincias que hacen un estudio o lanzan unas cifras pero no dan la validez la muestra representante solo para la provincia y todos los distritos y otros representativos entonces en el final veinte jueves que hicieron un estudio que quieren estar hablando un tema si claro si si de cual hay que ir por ahí se entrena por altura entonces por ejemplo ahí salen muchas veces clicas contando los resultados todos son diferentes entonces de que manera tratamos esos resultados porque una vez nosotros necesitábamos este tipo de información y ella mira en Ecuador en Bolivia no me acuerdo hice una pregunta a un auditorio como ustedes les dije ustedes su partido tiene veinte años han participado en cinco elecciones han comprado doscientos estudios de mercado o estudios de intención electoral o como se llame estudios y tuvieron la foto uno a un año la foto dos a nueve meses la foto tres después al mes a las tres semanas a la semana y el lexit poll y después vieron la realidad que fue que ganaron o perdieron según sea el caso hicieron alguna explotación posterior de esos datos para ver qué preguntas sirvieron cuáles fueron malas las preguntas que a ustedes se les ocurrieron porque eran los clientes y les dijeron no, yo quiero que preguntes eso ¿vieron si eso servía de algo o no? la respuesta siempre es no entonces no se puede desbaratar si uno no tiene antecedentes cuando hablamos de Big Data Big Data es agarrar un montón de información disponible para todos nosotros y sistematizarla qué aburrimiento pero si uno lo hace gana información conocimiento sin contratar encuestadoras sin hacer encuestas sin pagarle a los careros pero hay que hacerlo nosotros hicimos una aplicación hicimos una aplicación para eso para los partidos políticos o sea el instituto hizo trabaja tres plataformas en fuente abierta son CMR y este lo que te da la posibilidad de tomar tus resultados electorales y cargarlos por distrito y tener un comportamiento histórico con el cual puedas correr algunas simulaciones también eso es para que los partidos vayan desarrollando destrezas internas el problema que tenemos con los partidos es de que nos cambian el personal entonces capacitamos gente para que aprendan a manejar estos instrumentos o el tema de redes sociales y cuando volvemos a dar un a refrescar el tema aparecen caras nuevas así es el tema es ese la movilidad tan fuerte que tienen en los cuadros y también lo otro que es algo que uno no debe permitir y aquí es el tema cuando uno trae un consultor de fuera que se encierra con el candidato y echa llave a la puerta entonces se encierran allá y ellos son los únicos que saben que es lo que está pasando con unas etiquetas azules y eso no sirve o sea la función del consultor que viene de fuera con su equipo tiene que interactuar con el equipo de campaña porque tiene que retroalimentarse entonces da un proceso de educación en doble vía ustedes vieron ahí los gringos tenían una traducción permanente para los bolivianos y ellos estaban hablando les estaban traduciendo y estaban retroalimentando y hay una parte más adelante donde Ted Levine un buen amigo que es el que hace las cajas de mensaje hacía lo mismo y iba a los lugares más remotos dentro de Bolivia para entender más qué tipo de productos de comunicación en televisión tenía que hacer bueno también esto es una película un poco vieja ya no hay no hay que ir tan allá el Goni hace rato que no está simplemente que lo convirtieron en una película y para ilustrar algunas cosas siempre es interesante a la gente le gusta como les digo yo contratar hechiceros Merlín solo en la ficción existe en política cuando uno trae un consultor lo que trae es un investigador y un buen investigador entonces uno tiene que revisarle los antecedentes al investigador y lo otro que yo siempre le aconsejo a la gente no contraten un investigador más grande que el candidato de ustedes porque entonces lo que van a tener es una campaña asociada al consultor y no realmente a lo que es importante pero aquí ya la gente se metió con Favre por ejemplo que Favre aquí que Susana esto que el otro que Favre ¿verdad? y Favre debe estar con los problemas ahí de la constructora resolviendo los problemas que tiene con el PT o lo que sea si totalmente y es más yo creo que ni siquiera puede estar por aquí si me habían dicho que iba a trabajar con Pedro Pablo pero no lo he visto tan sólido el tema ese bueno ese es el tema hay muchísima gente muy buena pero excelentes en los diferentes campos de trabajo que no son figuras que usted vea nunca ni lea en un periódico ni va a leer un artículo ni va a leer un libro de ellos como el jefe de campaña venezolano de Castañeda que se va a roto creo JJ 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 es una buena persona sí JJ es un carajo que sabe hacer su negocio él es un mago él viene de negro él es un showman y ustedes le pagan ese es el problema de ustedes sí ah pues que eso tenemos que discutirlo con un almuerzo esa es otra tarifa ¿verdad? esa no es la tarifa el jurado que es gratis entonces efectivamente cuando Ipsos o GFK o el que sea hace estudios gratuitos que los publica en medios y los pone a disposición de todos ¿qué está haciendo? está haciendo publicidad se han hecho montones de estudios al respecto para medirlo y se han hecho por ejemplo en México en tres elecciones seguidas han medido la misma gente para ver el tema de la influencia no son conclusivos yo siempre pongo como ejemplo esto fue en 1990 en 1990 las elecciones presidenciales de Nicaragua todas las encuestadoras decían que Daniel Ortega ganaba por el 14% y perdió ¿verdad? y les digo ahí se equivocaron las vacas sagradas del universo Sergio Mendixen y Univision se equivocaron ¿verdad? Mora y Araujo pegaron Mora y Araujo evolucionó después este Greenberg que era la compañía con la que yo trabajaba se equivocó también este Sid Gallup por ahí andaba todos se equivocaron ¿verdad? porque hicieron una mala lectura de lo que estaba pasando en ese país en ese momento que eso son cosas que inciden mucho en lo que se proyecta en la data así es porque en el fondo lo que pasó ahí eran cosas que estaban asociadas a otros factores que pesaron un montón ¿verdad? esto era barricada como decía que iba a quedar pero lo que pesó allá es de que la gente ocultó por quién quería votar porque tenía miedo entonces cuando le iban y le preguntaban con el formato tradicional de por quién va a votar la gente decía el voto es secreto o voy a votar por Daniel porque tenían miedo que les pasara esto o no sé tenían miedo que les pasara eso todo aquel que hacía una manifestación diferente le pintaban a la silueta Sandino en la casa y eso quería decir que era contrarrevolucionario y nadie quería jugarse el físico de perder la tarjeta de racionamiento del SNOT ni quería jugarse el físico de que no pudiesen ir los hijos al colegio o que te mandaran al servicio militar patriótico a los hijos entonces la gente se sacó el clavo en la urna electoral ahí nosotros lo que hicimos fue una campaña orientada a que el voto era secreto y a que uno en la urna secreta podía decidir por quién votar esa fue la campaña y esta señora ganó pero fue porque el equipo con el que se trabajaba se fue para la parte emotiva como dice Claudio y se metió por otro lado pero pasan esas cosas alguna otra pregunta si no vamos cerrando porque él lo pierde en un avión y ahí hay algunos que dicen yo con sueño y usted atrasándome ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?